Este tango habla de esto Nos faltan 4 micros de los amigos cuando estén todos acá Vamos a empezar Vamos a empezar Ribera que no cambia, tocamos a la escala Si en puerto nos regalan la música del mar Muchachas de ojos teriles nos vienen a esperar Y el gusto de las copas parece siempre igual Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón Riachuelo donde sal, pero a la noche van de ropa Bailemos hasta luego del último contacto Mañana se arpa un barco que alguien no vuelva a amar Que bien se va, da sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que ser más La noche es larga, no quiero que te esperes Muchacha, vamos, no sé por qué llorar Diré que un hombre cuando me encuentro lejos Tendré un recuerdo para contarle al bar La noche es larga, no quiero que te esperes Mi piacerá, no sé por qué llorar Dos meses en un barco viajó mi corazón Dos meses añorando la voz del gato de oro El canto es puerto amigo donde angla la ilusión El rincón de sus olas se amaca la emoción Pero allí con la luna soñando se monta El ruido de las olas se monta Bailemos hasta luego del último contacto Mañana se arpa un barco que alguien no vuelva a amar Que bien se va, da sobre la tierra firme Mañana al alba tenemos que ser más La noche es larga, no quiero que te esperes Muchacha, vamos, no sé por qué llorar Diré que un hombre cuando me encuentro lejos Tendré un recuerdo para contarle al bar La noche es larga, no quiero que te esperes Muchacha, vamos, no sé por qué llorar Gracias por ver el video W deb了 ¿No? Gracias por ver el video Te grime ¡A poker vibra! ¡Suscríbete! Tú ¡Suscríbete! ¡由 0!